¿Quién me saca de las penas cuando estoy en vano? Como el valor de una madre jamás he encontrado ¿Quién susurra mi nombre por si estoy despierta? Cuando cierro los ojos por si acaba la tormenta Te llevaré a sitios que aún no conoces Aunque parezca mentira no tendrás ni el coche ¿Quién se mata día a día por un plato en la mesa? Le duelen las espaldas pero siempre va dispuesta Que vengan a decirme a mí como me quiere mi madre Que me tuvo nueve meses, nueve vidas voy a amarte Y que levante la mano quien no mire a un avión fiel Como me falta esta mujer, yo juro que yo muero Cumpliré tu sueño por si un día me faltas Mira te prometo llevarás mi alma Cuidaré la vida que tú me dejaste Como yo te quiero no va a quedarte nadie Salas de mi herida aún siento invierno Mira yo no quiero Y otro consuelo Y que levante la mano ¿Quién me va a querer más que mi madre? Que me tuvo nueve meses Y nueve vidas voy a amarte Y nueve vidas voy a amarte Muchas gracias